Irán tiende la mano a Irak en su lucha contra el Estado Islámico. El ministro de Exteriores iraní, Jabhat Sharif, de visita en Bagdad, ha acusado a los yihadistas suníes de cometer actos de genocidio y crímenes contra la humanidad y ha ofrecido su ayuda a Irak para luchar contra los insurgentes que este domingo han intentado sitiar una refinería al norte de Bagdad. Los críticos acusan al primer ministro saliente, Nuri al-Maliki, de avivar el conflicto sectario al excluir de la agenda política a los suníes. Sharif ha animado al nuevo jefe de gobierno, Haidar al-Abadi, a impulsar un nuevo gobierno más inclusivo. Los primergas kurdos que luchan contra el avance del Estado Islámico al norte del país, centro neurálgico de las compañías petroleras extranjeras, reclaman ayuda. Necesitamos más armas, más armas modernas como las que tiene el Estado Islámico para poder hacerles frente y echarlos de nuestra tierra. Reino Unido podría enviar agentes de seguridad para dar con el paradero del verdugo del periodista Foley y el Sunday Times ha revelado que se trata de un británico rapero de origen sirio de unos 24 años.